Buenos días a todos los medios de comunicación. El motivo de nuestra presencia aquí es para presentar una promoción en la cual estamos solicitando la liberación de los terrenos de habitantes que sufrieron el siniestro el 31 de octubre del 2021. Como ustedes saben, hubo una explosión por un supuesto robo de combustible. Aquí los compañeros son propietarios y poseedores porque tienen escritura, escritura pública ante notario y han pagado sus impuestos como son el predial y todos los pagos al corriente. La decisión muy importante es que aquí está a una distancia de aproximadamente 100 metros de la zona de riesgo. Por eso no hay ninguna justificación por la cual les impidan construir. Ahora, ya no están esperando el que el gobierno les construya, sino que ellos con su propia mano y con los vecinos de diferentes lugares que han prometido ayudarlos con cemento, cal, arena, para que... un cuartión que les dañó sus casas, les prometieron demolerlas, pero con la condición de que los iban a ayudar para la reconstrucción. Y la situación es de que a tres meses del siniestro no les han hecho ningún caso, no les han avanzado, les prometieron cosas como despensas, ayuda, pero eso no es superficial. lo importante...